¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal El día ya ha llegado, ya tenemos la operación En este caso se llama Colmillo Roto Y viene con un montonazo de novedades Que os voy a resumir en el vídeo de ahora Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver la nueva operación ¡Let's go! Y vamos a ello chicos y chicas Cuando estoy grabando el vídeo aún no han actualizado el juego Pero ya tenemos todo lo que tiene esta operación Primero vamos a centrarnos en los modos de juego Porque es una locura El primer modo de juego se llama Colmillo Roto Y dice lo siguiente ¿Listo para llevar tus partidas competitivas al siguiente nivel? Con la para el modo Premier Broken Fan Colmillo Roto Que incluye aparejamiento competitivo 5 contra 5 Con selecciones de mapas Y prohibiciones antes del inicio del partido Solo podemos jugar a este modo Las personas que tengamos la operación Y por cierto, hablando de esto Sorteo ahora mismo 50 pases de operación Simplemente chicos y chicas Ir a la descripción y seguir todos los pasos Porque quiero que muchos de vosotros Podéis conseguir esta operación Así que darle caña a ese pedazo de sorteo Seguimos Pon a prueba tu destreza competitiva En el conjunto de mapas de Active Duty Y realiza un seguimiento de tu rendimiento Con estadísticas detalladas Porque atención Flipad lo que se ha currado Valve Chicos y chicas Vamos a tener durante toda la operación Un seguimiento de cuantos mapas hemos jugado Las kills y las muertes que hemos tenido En que mapas somos mejores De todo Como estáis viviendo aquí Con que armas matamos más Mapas de calor Que ha pasado Valve Esto es una puta locura Además chicos y chicas Por supuesto tendremos que completar Las misiones cada semana Para obtener estrellas Y también por supuesto Para subir la medalla Pero Esperad chicos y chicas Porque tenemos que tener en cuenta Un modo de juego nuevo Retake Por fin Meten este modo de juego En Counter Strike Tres terroristas defienden una bomba Colocada contra cuatro antiterroristas En este modo de juego vertiginoso Disponible para todos los jugadores Que tengan la operación Elige una carta de equipamiento Al comienzo de cada ronda Y vuelve a tomar o defender El lugar de la bomba El que llega a ocho rondas Gana Mañana Por supuesto Tendréis un vídeo De este nuevo modo de juego Eh Flipando eh O sea han puesto dos nuevos modos de juego Vale chicos y chicas Al igual que la anterior operación Eh Según vayamos completando misiones Nos darán estrellas Que servirán para Atención Canjear Los premios que nosotros queramos Esto es una auténtica locura En este caso Valve Ha cambiado totalmente Pase batalla Porque antes era Eh Pues eh Si acá haces una estrella Te toca esta caja Este graffiti O Este agente aleatorio Pero aquí Puedes coger como estáis viendo Eh Una skin de cada operación Una caja Puedes coger El agente que tú quieras Lo cual me parece Lo cual me parece Una auténtica brutalidad Además entonces El precio de las cajas Bajará mucho Porque según He leído Se puede Volver A comprar Estrellas Por lo tanto Chicos y chicas Mañana también Si reventáis Este vídeo A like Tendréis La mega Apertura Pues eso es Bueno Vamos a ver los nuevos agentes Por supuesto Por favor Fijaros Eh A mi me han flipado Muchísimo más Los terroristas Que los antiterroristas Aunque DCT Vemos que tenemos A dos mujeres Que eso el público femenino Lo va a agradecer Una barbaridad Pero fijaros En los terroristas Chicos y chicas Que os parece No se como se va a implementar Esto En el modo O sea No se si me explico En el competitivo De toda la vida Pero que es esto Tiene un condón en la cabeza Por favor Yo pienso Desde mi punto de vista Que los antiterroristas Están O sea Los terroristas Disculpad Están mejor Decidme vuestra opinión En los comentarios También por cierto Que no lo he comentado Haz tu punto Comunícate rápidamente Con tus compañeros de equipo Seleccionando comandos comunes En la rueda de chat Totalmente personalizable Por lo tanto Una nueva mejora También tenemos que hablar De los mapas Chicos y chicas Como veis Han puesto Siete mapas nuevos Incluyendo Un mapa Nuevo Competitivo Que es el que Presumiblemente Van a quitar Por miraje Que es este Mapa de Ancien Tendremos que verlo Muy de cerca Como digo Mañana en un vídeo Totalmente dedicado Y además Chicos y chicas También Cinco mapas De la comunidad Tenemos el mapa De Apolo Que es el que Estamos viendo En imágenes Tenemos Este es mapa De rehenes Por lo que Estamos viendo El mapa De engage Por cierto La marca Ojo Piojo Que se parece Alguna Que yo Me conozco Mapa Chicos y chicas De danger zone El mapa De frostbite Si no me equivoco Este será El nuevo mapa De danger zone Tenemos Ward Y por último Si no me equivoco Que mapa tenemos O a lo mejor Ward va a ser Danger zone Bueno ya lo veremos En cuanto se haga La actualización Que aún no la hemos visto Ya he visto Los mapas Ya hemos visto Los agentes nuevos Que toca ver Chicos y chicas Las skins Flipad Porque aquí Tenemos Las skins De la nueva Caja La Glock Neonuar Es una locura Esta M4 También Muy bonita USP La 5-7 De locura Y ya aquí Tenemos las esquemas Normalitas Hasta que aparezca Atención Esta AVP Que me parece Muy Muy buena Pero es que No solo Han metido Esta caja También han metido Lo vais a flipar ahora Nuevos guantes ¿Cuál os gusta Más? Desde mi punto de vista Los Marvel Fades Me parecen increíbles Pero estos Es que Wow tío Es que menuda locura Los guantes Estos de cinta Con el warning También muy muy bueno Los guantes Estos Esmeralda Le dan un toque bestial Estos guantes Supongo Que se revalorizarán Una barbaridad También han puesto Pegatinas Que las estáis viendo En pantalla Pero bueno Vamos Espérate Pegatinas Tenemos Los parches Pero Ya vamos Con las colecciones Han metido Chicos y chicas Tres colecciones Ver para creer AVP Fade AVP Fade Esta va a estar En mi inventario Este fin de semana Chavales Vamos a hacer Una de contratos Que va a ser Una auténtica Bestialidad Se van a venir Los contratos Como siempre De las mejores armas Así que No os lo perdáis Y como veis De las operaciones Las esquemas malas Son bastante feas No nos vamos a engañar Luego tenemos La colección Javo Con esta AK Radiografía Personalmente Me gusta Muchísimo más El AVP Fade Yo pienso Que ese AK No se va a revalorizar Tanto Yo como digo Pienso que el AVP Fade Sin lugar a dudas Es el mejor arma Aunque también He visto un AK Que me recuerda A la Jaguar En esta última operación Bueno Esta es la M41S Y juraría que Me recuerda más A la Jaguar No creéis Es como una copia De la Jaguar Me gusta más Esta es del Leopardo Y bueno Aquí tenemos El resto De skins Pero chicos y chicas La operación Ya ha llegado No puedo estar Más entusiasmado Por supuesto Mañana Tendréis unos vídeos En el canal Referido a esto Y por cierto Preguntas frecuentes Que obtengo con el pase De la operación Una moneda Que es la que vamos A ir subiendo Acceso a las recompensas De la operación Con las estrellas Acceso al modo Colmillo roto Que os he anunciado A las estadísticas De la operación Y también A aumentar la experiencia Con las misiones Como puedo obtener Las estrellas De la operación Completando las misiones De la tarjeta Semanalmente Como canje Las recompensas De la operación En cuanto tengas Las estrellas Vas a la tienda Y lo haces Como actualizas La moneda Pues en base A las estrellas Si tienes 33 monedas Plata 66 oro Y todas las estrellas De la operación Serán la moneda De diamante Existe un límite De recompensas Que puedo canjear No Puedes seguir canjeando Recompensas Siempre que tengas Estrellas Por lo tanto Ahí tocará pagar Para tener las mejores Skins Puedo jugar las misiones Sin un pase Si Pero no recibirás Estrellas de operación Por tu progreso Y por lo tanto No podrás canjear Las Bueno Los Como decirlo No podréis canjear Ni los agentes Ni la caja Ni las skins Etcétera Etcétera Puedo regalar pases De la operación Se puede canjear Una semana Después de la compra Por lo tanto Yo os lo enviaré En cuanto acabe El sorteo Dentro de una semana Y por último Cuanto dura la operación Hasta el 30 de abril Y chicos y chicas Esto es todo Lo que contiene La operación Mañana Vienen vídeos A tope Así que espero Que reventéis El botón de like Y nos vemos Mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Chau 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 Chau